¿Qué es la previsión de ejecución del Corredor Navarro? ¿Qué es la previsión de ejecución del Corredor Navarro? Estoy seguro, estoy seguro. ¿Pero lo que va a pasar de Castejón a Zaragoza? Ni idea. Ni idea. No, no, es que no tengo ni idea. Sé cuál era la idea, que era la del tercer carril. Sé cuál era la idea. Como sé cuál era la idea, desde Esquiroz hasta el Sasua también con tercer carril. Esa era la idea. Si ha cambiado no lo sé. Pero hasta ahora nada de lo que se ha hecho me asegura que eso vaya a ser distinto de la idea que había. Ni las licitaciones, ni las… Creo que me he metido en un jardín bastante complicado, pero ni las licitaciones, porque las licitaciones lo único que dicen es que se va a construir una plataforma para doble vía, 330 por hora. Que no sé por qué 330, porque además sobre balasto es muy difícil pasar de 300. O sea, que no sepa qué 330, porque el balasto sale volando. O sea, que es complicado pasar de 300 sobre balasto. Pero, en fin, eso es lo único que sé. Que se van a licitar dos obras, efectivamente, desde Villafranca-Peralta, Peralta-Olite, que una es 80 millones con IVA, otra 60 millones con IVA. Sí, y que van a hacer una infraestructura para doble vía. Que no nada más.